hola hola gente que tal como están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a nueve más del canal bueno gente el día de hoy comenzó la nueva isla carrera de almas del dragón sí que ya hice un vídeo hablando de esta isla carrera de los costos de los dragones para que puedas llevarte tu dragón sí que no era un exclusivo de esta carrera de almas de reza legendario que tiene un día nueve que lo vamos a tener desde el día de hoy 3 hasta el 7 de junio cuatro días porque le puedes llevar a tu dragón sí que a tu dragón monstruoso a tu dragón del padre a tu dragón esperanza a tu dragón y vermo duende sí y claro por supuesto también a tu dragón sigue que es el número exclusivo también puede llevar de lo que son tus tarros o frascos de almas saben que te puede tocar desde uno dos tres hasta cinco y claro que por supuesto no te olvides de la aspiradora de almas que también necesita para esta colección si las pilares de almas que solamente se considera una en esta isla carrera tus cincuenta camitas y tus treinta no tus tres mil monedas olero laberinto bueno ya depende de ti si quieres el título alma de la isla tablero o tu dragón sin almas de la isla laberinto de la naranja laberinto justo el día de hoy ponieron el título y como dije viernes o domingo lunes no estar haciendo lo que es vídeo martes miércoles jueves no va a ver vídeos porque como dije estoy ocupado pero ahora aprovechando les voy a traer adelantando vídeos ya que esta isla laberinto comenzó el 5 de junio si el 5 de junio les laberinto de dragón sin alma y el día de hoy te lo estoy revelando y bueno esta información también la puedes encontrar lo que es en el fanpage del canal abajo en la descripción encuentras lo que es el fanpage que estoy ahora sí solamente estos tres estos días que te estoy diciendo viernes sábado domingo lunes voy a estar más activo martes miércoles y jueves no voy a estar activo así que bueno ya ya dije si quieres esa información no puedes encontrar en el fanpage y si quieres compartirla puedes hacerlo pero no tienes de darle crédito de fanpage bueno pasamos con la información y de laberinto de la duración del 5 del 8 de junio son tres días monedas que se consigue en esta isla de laberinto son seiscientos cada ocho horas son cinco mil cuatrocientos porque son tres días hay una prueba de monedas de laberinto que te vas a poder conseguir lo que son 500 monedas laberinto en teledragón para esos días son dos días de recolecto de teledragón vas a poder conseguir mínimo mil doscientos monedas en laberinto en total son siete mil cien y bueno ya depende de ti las tres mil monedas que quieras usar de tu de la isla de la carrera si creer te deseas que quieres llevarte dragón sin alma ya depende de ti y bueno eso es lo mínimo porque como dije hay más porque puede ser que en vez de 30 monedas de laberinto en lo que es en los cofres de ruletas te puede tocar sesenta cien o hasta mil ya depende de la suerte ahora si pasamos los drones que vamos a conseguir en esta isla de laberinto alma del 5 al 8 de junio son tres días primer dragón de raza rara el dragón fuego zombie hacer el primer dragón tanto la ruta como el dragón le cuesta 860 monedas laberinto en la ruta de un zombie vamos a encontrar lo que es un frasco de almas en el nodo 4 y una aspiradora de almas en el nodo 8 así que alérense gente ya que van a poder considerar su con todo lo que es el tarro el frasco y la aspiradora va a ser más fácil de conseguir lo van a poder conseguir solamente en el nodo 8 ya desde un fuego zombie 350 monedas laberinto para considerar ambos y también lo que es el otro de un fuego zombies encontrar lo que es la llave de dragón trillero que te cuesta 460 monedas laberinto segundo dragón dragón trillero de raza muy rara son te cuesta 2.805 completar lo que es su ruta y 3.260 3.285 corrigiendo conseguir al dragón cuál es la diferencia es que acá ya para conseguir este dragón necesita lo que son 460 monedas laberinto que te cuesta lo que es su llave de dragón fuego zombie por eso es la diferencia ya acabas sumando los llaves que vas encontrando y justo al perro le dan la gana de la grama no sé si se escucha pero bueno en la ruta de dragón trillero vas a encontrar dos frescos de almas en el nodo 3 y en el nodo 12 y ambas se cuestan 1160 monedas laberinto y también vas a encontrar lo que es la llave de dragón destructor de la maldad verse dragón que te cuesta mil novecientos quince monedas laberinto seguimos con un destructor de maldad de realeza épica y en la ruta de un destructor la maldad vas a encontrar dos frascos de almas en el nodo 6 y en el nodo 18 ambas se cuestan 2245 también se encuentra lo que es la llave de dragón sin alma nuevo dragón de regreso legendaria categoría 9 2435 se cuesta lo que es la llave y bueno la ruta del dragón destructor de maldad la puedes completar con 3630 si quieres llevarte al dragón ya pues ve sumando la llave de dragón destructor de maldad en la ruta de dragón trillero y la ruta y la llave de dragón trillero en la ruta de fuego zombie ambos te deben de dar 6005 monedas laberinto eso lo que te cuesta llevarte turón destructor de maldad ahora sí pasemos con el dragón de que todo el mundo quiere conseguir el nuevo dragón de la exclusivo de esta evento almas errantes el dragón sin alma de regreso legendaria categoría 9 el dragón sin alma te cuesta 6020 lo que es su ruta y considera dragón 10 mil 830 monedas laberinto si 10 mil 830 monedas laberinto y en la ruta de dragón sin alma siente vas a conseguir un frasco de almas miseral de mente nada más un frasco en el nuevo 6 465 monedas laberinto bueno eso es todo en total sumando frascos en total vas a conseguir 6 frascos en la ruta de estos cuatro dragones y una aspiradora de almas con 10 mil 830 eso lo que vas a poder conseguir bueno ahora sí pasemos con los dragones por tiempo limitado los dragones que solamente van a estar disponibles en determinadas fechas tenemos el bomba en el río sobre el ser legendario lo vamos a tener las del 6 al 8 de junio 8 mil 165 lo que te cuesta lo que es el dragón y la ruta ya que no necesitas llaves en la ruta de dragón van al rodríos usos encontrar tres frascos de almas en el no 8 no 16 no 22 a conseguir los tres frascos te cuesta en 1930 monedas laberinto y el otro dragón por tiempo limitado su dragón vitalidad que va a ser disponible del 7 al 8 de junio su ruta el dragón vitalidad te cuesta hace mil 720 monedas laberinto sí y en la ruta de dragón vitalidad te vas a encontrar los frascos de almas en el no 9 y en el no 20 ambos te cuesta 5605 monedas laberinto conseguirlo ya de penetirse y quieres irte por los 6 frascos frascos que vas a conseguir hasta lo que esas para elante bueno a los 6 frascos de me quiere traer la lengua que vas a conseguir si es que te vas por el dragón sin alma que te cuesta 10 mil 830 o por los 2 frascos del dragón vitalidad que también aparte se consigue este dragón de la ruta legendaria o por los 3 frascos que vas a conseguir en la ruta del dragón van al glorioso que igual también son de realizar ser legendaria ya depende de ti por cual te quieres ir aparte de los frascos de almas que más vas a conseguir en esta isla laberinto alma puedes conseguir dos cofres gematopias que puedes conseguir estos 150 gemas en la ruta del dragón trillero y en la ruta del dragón de dragón sin alma lo puedes conseguir en el nodo 5 así que si no piensas reclamar a tu dragón sin alma y solamente ir por lo que son los frascos déjame decirte que vas a poder conseguir también a tu al cofre si que lo vas a poder conseguir si no como dije también puedes conseguir uno en la ruta del dragón trillero si es que vas por alguno de estos dragones del dragón van al glorioso o el dragón vitalidad también aparte de los cofres gematopias que contienen gemas vamos a conseguir los que son los insignias de redención 5 y cines de redención vas a poder conseguir uno en la ruta del dragón zombie fuego zombie si más que regalado para conseguir estos 5 insignias y otros 5 más en la ruta del dragón destructor de maldad y 10 insignias de redención en la ruta del dragón sin alma y quiere ser una corrupción lo que es el que está en el nodo 5 de dragón del de la ruta de dragón sin alma no es el cofre gematopias sino son las 10 insignias de redención así que si vas a poder conseguir estas 10 insignias de redención sí sin necesidad de conseguir al dragón sin alma así es que no tiene suficiente monedas laberinto las 10.830 que se pide pero menos te vas a llevar 10 insignias de redención en total serían 20 en esta isla laberinto alma que vamos a tener el 5 al 8 de junio ya depende de ti si quieres ir por las insignias y quieres ir por los frascos o si quieres ir por el dragón sin alma bueno yo solamente te traigo la información que como dije también la encuentras en el fanpage bueno espero que te haya servido la información y si fue así pues te invito a que te suscribas si solamente tienes que darle clic a botón rojo que es la suscripción en tu vídeo en lo que es lo que es el micrófono nuevamente la lengua gente no sé que me pasa como dije deja tu persona y comenta y comparte y no te voy a activar la campanita notificaciones es lo que quería decir que supuestamente te dice con la vez que suba un nuevo vídeo bueno supuestamente y también no te olvides de este momento de su fanpage canal que estos días voy a estar más activo que nunca se vienen vídeos gente se vienen vídeos sobre los eventos para este mes de junio ya lo vengo preparando gente si estos días voy a estar full 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 avanzando lo que no puede avanzar martes miércoles y jueves estoy ocupado voy a estar avanzando estos días y ya se viene el vídeo sobre los próximos eventos para este mes de junio exceptuando este evento de algo cerrante pues bueno y bueno hoy les estaba apareciendo en los comentarios del vídeo anterior a aquellos que comentaron apenas salga el vídeo si me crees que hay tu comentario por ejemplo en el próximo vídeo se me tiene que hacerlo muy simple comentar apenas salga el vídeo por ejemplo que también activar la campanita de notificaciones ya casi somos de 6 horas con su nuevo vídeo si quieres comentar apenas salga el vídeo no te olvides de este canal que no sabes cuánto me apoyas comentando compartiendo dejando tu poderoso like en este y en los demás vídeos y sin suscríbete así no sabes cuánto me apoyas porque ese canal sigue creciendo que ese proyecto sigue creciendo y bueno nos volvemos en un nuevo vídeo suerte con esto nueva es la carrera de almas del dragón sí que acaba de comenzar el día de hoy ya saben que es la tablero le quedan menos dos días así que hagan sus recolectas tanto lo que es en sus islas como en el dragón hasta el día de hoy nada más hay recolectas gente así que aprovechen y nos veníamos en un nuevo cepilloso amigo master city chau a todos